Hola Happy Traders, espero se encuentren súper bien y que hayan venido con mucha intención de aprender en este video porque les voy a mostrar cómo pueden imprimir una imagen y cortarla luego en su siluete Cameo 4. En esta ocasión estaré trabajando en el proceso de creación de mi tarjeta para el Día de los Padres, para Happy Trade y para mi nuevo emprendimiento de postres y quiero que ustedes me acompañen en este proceso. El set se va a ver un poquito desordenado porque este no es mi lugar para hacer impresiones ni nada de eso, mi lugar de impresiones es mi habitación donde está mi escritorio y toda la papelería, pero me tuve que mudar aquí para tener mejor luz y para poder mostrarles mejor lo que vamos a hacer. Recuerden que esto les va a funcionar no solo para hacer tarjetas, sino cualquier otra cosa que ustedes quieran imprimir y recortar utilizando su siluete Cameo 4 y no tener que utilizar tijeras porque esas cosas agilizan el proceso cuando tienes un emprendimiento. Tienes que recordar que los días que tienes muchas cosas que hacer, por ejemplo los días de los padres, es bueno tener herramientas que te ayuden a agilizar los procesos, por eso yo me enfoqué tanto en comprar mi máquina de corte porque es algo que me funciona bastante y que eleva un poquito más mis presentaciones. Si no tienes una siluete Cameo aún pero tienes pensado en comprarla o si aún no te has decidido a comprarla, quédate viendo este video para que te puedas motivar a conseguir esta excelente herramienta para tu emprendimiento. Con esta no solo puedes hacer tarjetas, sino que también puedes personalizar tus globos, tus cajas, puedes cortar diferente cantidad de materiales y en esta ocasión vamos a estar utilizando uno muy específico llamado cartonite, por lo menos aquí en República Dominicana. Sé que en otros países tiene otros nombres, no sé cuáles son, pero se los voy a mostrar para que entiendan de qué hablo. Como pueden ver a simple vista se ve como una hoja normal, pero esto es una hoja de papel bond donde tú imprimes normalmente en una impresora y este es el cartonite. Como pueden ver la que es papel normal es súper flexible y el cartonite es un poquito más duro. Y disculpen los ruidos que van a estar escuchando en el video, no sé cómo el día de hoy sábado se les ocurre a la gente a las 4 de la tarde estar trabajando en construcción. Pero bueno, estamos en orden, vamos a comenzar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el sistema que se utiliza con las máquinas Cameo que se llama Silhouette Studio, lo pueden descargar en sus computadoras y nos va a aparecer esta pantalla. Y vamos a importar nuestra imagen, que en este caso es una imagen PNG. Lo ideal es que sea una imagen PNG para que ya tenga la línea de corte. Pero si no es una imagen PNG, o sea que tiene un fondo blanco, por ejemplo, pueden volverla a PNG quitándole el fondo o pueden hacer otro proceso que se hace en este mismo programa, pero que no se los enseñaría en este video. Si lo quieren ver, me pueden escribir en los comentarios y le hago un video hablando sobre eso más detalladamente. Entonces, aquí tengo la imagen que voy a utilizar para hacer mi tarjeta que dice Feliz Día del Padre y unos diseñitos. Yo prefiero quitarle esta estrellita de acá que pensaba utilizarla así, pero no la voy a usar así. Simplemente voy a seleccionar el punto haciendo doble clic y voy a darle a borrar hasta que se borren todos los puntos y así desaparece de la imagen. Cuando la selecciono, ven que aquí tiene el tamaño en el que saldría de impresión. Eso lo podría ajustar. Lo siguiente que vamos a hacer es ajustar el papel en el que vamos a imprimir. Vamos a ir a este icono de acá, que es la configuración de página. Vamos a notar que nuestra máquina es la Cameo 4. Lo dejamos aquí en automático y también el tapete en automático. Lo que vamos a modificar es el tamaño de los medios. Ese es el tamaño en el que iríamos a imprimir. En mi caso es una hoja A4 o una 8.5x11 y aquí se va a ajustar al tamaño que yo necesito. Para lograr que nuestra imagen impresa sea cortada en el mismo lugar, la Cameo necesita unas líneas guías que les van a indicar a ellas dónde es que está la imagen que ya tú imprimiste. Entonces, eso es lo siguiente que necesitamos configurar. Vamos a ir a este icono de acá, que está en la misma pestaña de configuración de páginas que se llama marcas de registro. Aquí la podremos ver como apagada y las vamos a encender. Como pueden ver aquí, las líneas guías o líneas de registro son un cuadrito y dos líneas en la izquierda y en la derecha, arriba y abajo. La mallita que se ve de color gris no se va a ver en nuestra impresión. Es simplemente una recomendación que te da la Cameo de no colocar nada de tu imagen en esa parte para que la silueta no se confunda de una forma u otra y corte las cosas donde no van. Entonces, vamos a ajustar nuestra imagen allí. Y en mi caso, yo quiero que mi imagen no sea cortada en todos los bordes, sino que tenga una línea blanca que una a todo. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a seleccionar mi imagen, voy a ir en esta parte donde hay una estrellita, eso significa desplazamiento. Vamos a seleccionar la imagen, seleccionada le vamos a dar a desplazamiento, porque en mi caso lo quiero con un desplazamiento hacia afuera. Cuando seleccionas eso, el programa te va a dar unas líneas que van por fuera de forma automática. Estas líneas son líneas guías, no se van a ver en impresión, solamente van a incluir en el corte si quiero lo puedo desplazar un poquito más. Los voy a seleccionar ambos y las voy a agrupar para que no haya ninguna confusión ni se mueva nada que no deba de moverse. Luego de esto, me parece que el tamaño está bastante bien, 4 pulgadas y media. Y para copiar de forma más fácil o duplicar esta imagen a lo largo del papel, vamos a seleccionarla y si tienes Mac, vas a utilizar el botón Command y si tienes Windows, vas a utilizar el botón que dice Control. En este caso tengo Mac, así que voy a utilizar el botón Command y le voy a dar flechita hacia un lado y me va a hacer una copia en automática. Lo voy a separar un poquito, voy a seleccionar ambas y voy a hacer lo mismo pero hacia abajo. Command y las flechitas hacia abajo. igual las voy a separar un poquito y aquí están las cuatro imágenes. Lo siguiente que me toca hacer es imprimir. Así que voy a ir a archivo y le voy a dar a imprimir. Aquí tengo la vista previa de la impresión como pueden ver en una página 8.5 x 11 y le voy a dar a imprimir para configurar la página. Confirmo que todo esté en orden, una sola copia de hoja, sin borde, bla, bla, bla y le doy a imprimir. Obviamente debo cargar el papel en la impresora. Las hojas que tenía son hojas de maquinilla o papel bond. Voy a poner cartonite y le voy a dar a imprimir. Y aquí tengo mi impresión completa. Lo siguiente que voy a hacer es cargar mi tapete asegurándome de que esté bien alineado con la esquina en mi siluera y voy a colocarlo que esté bien alineado con esta línea de acá. Como mi papel es más pequeño pues voy a hacer este seguro un poquito más hacia acá para que me agarre también el papel acá. La voy a cargar y voy a regresar a mi pantalla de la computadora donde iremos a la parte de enviar. Aquí vemos que está todo seleccionado. Tenemos que tener mucho cuidado de no mover nada de esto porque recordando ya habremos impreso todo lo que está aquí y si lo movemos la cameo no va a cortar donde exactamente está la imagen porque ya esta imagen estaría en un lugar específico y si lo movemos no estaría ya aquí. Entonces lo que vamos es a configurar nuestro papel que en mi caso es una cartulina lisa para el cartonite. Yo le pongo un poquito más de profundidad y le pongo a que haga dos pases. Entonces vamos a seleccionar todo esto porque yo simplemente quiero que me corte la línea que había sacado hacia afuera para que quede un borde blanco. No quiero que me corte nada de lo de adentro por lo que en vez de cortar en esta parte lo voy a poner en cortar contorno. Así solamente me va a cortar las partes de afuera. Le doy a enviar y espero que mi siluette corte todo. Normalmente deberíamos de cargar nuestro papel alineado a estas líneas de impresión en nuestro tapete de corte pero las cameo 4 o por lo menos algunas tienen una falla física de la máquina y si te está pasando eso de que tu máquina no registra la marca de corte como me está pasando a mí simplemente tienes que en vez de alinear el papel en la línea de la izquierda lo seguirás alineando en la línea de arriba pero esta parte la vas a alinear con el final del tapete con el inicio del tapete lo vas a alinear bien lo vas a pegar recuerden esto solo pasa si tu cameo 4 que es la que tiene el problema no registra tus marcas de registro no puede leer tus marcas de registro que es lo que me está pasando a mí si quieren un video donde lo explique mejor pues también me lo dejan en los comentarios voy a cargar mi silueta y le voy a dar a cortar vamos a alinear nuestra hoja en nuestro tapete de corte con las líneas de afuera del tapete de corte o sea alineado en la izquierda y en la parte de arriba bien alineado para que no haya ninguna confusión de corte y lo puedes hacer sobre una mesa pues mucho mejor ahí está alineado lo cargo a mi silueta y le doy a cortar y le doy 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 y así es como queda nuestro corte lo vamos a desmontar y despegar y despegar todo estas de acá arriba las hice con esta pequeña cosita de aquí para poder hacer un hoyito donde yo pueda ponerle una cintica y amarrarla a mi arreglo y las de abajo las hice sin eso aquí pueden ver las dos versiones con la solapita y sin la solapita recuerden que esto no lo hace la impresora sino la máquina de corte con las líneas de corte estoy súper contenta con el resultado espero a ustedes les pueda funcionar este video les comento que es la primera vez que hago esto así que yo estoy súper feliz por haberlo logrado yo normalmente enviaba hacer mis tarjetas y entendía que si tenía las herramientas ya era hora de hacerlas yo misma si quedaste con alguna duda recuerda que puedes decírmelo en los comentarios y te estaré respondiendo si entiendo que merece otro video para responderlo pues lo estaría publicando más adelante y si es algo que lo puedo explicar en un video un poquito más corto pueden seguirme en TikTok que es este donde respondo preguntas que no necesitan un video tan largo como para hacer subido a YouTube recuerda también que todo lo que publicamos en este canal está disponible para entregas en Santo Domingo todos los días y me puedes encontrar en Instagram como happytrade.dr así como en todas mis redes sociales si tienen alguna pregunta de otro contenido o de contenido parecido a este no duden en decirme y yo lo estaré publicando en otro video no olviden suscribirse compartir este video a otras personas que entiendan que le funcione tanto como a ustedes y gracias por estar conmigo en este video fue un placer para mí estar con ustedes chao